Esta va a ser una charla general sobre la sabana santa, no voy a decir grandes novedades, pero siempre ocurre que hay gente que no sabe más que lo que oyen los medios de comunicación y los medios de comunicación suelen intentar ser muy breves cuando hablan de la sabana santa y eso hace que no den una visión real, sino a veces muy superficial o muy rápida del tema. Entonces, bueno, se ha dicho efectivamente, ¿por qué voy a hablar de esto? Pues porque soy el presidente del Centro Español de Sindonología, que es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objeto el estudio de la sabana santa, de ahí lo de sindon, sindon es sabana en griego, y logía ese estudio de la sabana, en definitiva, pero nuestra asociación ya desde el año 94 pues ha tenido como objeto no solamente el estudio de la sabana, sino también de otras reliquias que nos hablen del Jesús histórico, que es en realidad lo que se pretende. Es decir, ¿podemos decir que existen documentos que nos hablan de la historicidad de Jesús? ¿Qué podemos decir desde un punto de vista objetivo? Entonces, la asociación nuestra se creó entre jóvenes universitarios que tenía como misión, teniendo como misión, pues que se tratara este tema con el mismo rigor que se puede tratar con el otro tema científico, porque en definitiva, cuando hablamos de un objeto, no estamos discutiendo sobre un concepto. Entonces, hay veces que la gente trata el tema de la sabana santa como si fuera un concepto, es decir, como si existiera o no existiera o pudiera existir. No, se trata de estudiar un objeto concreto que está en un sitio concreto y que se puede estudiar de acuerdo con los criterios normales de la ciencia. Y por eso el título de la sabana santa a la luz de la ciencia. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que es como es lo lógico empezar. En primer lugar, ¿por qué hablamos de la sabana santa? La sabana santa es uno de los objetos, como dice la diapositiva, uno de los objetos más fascinantes que existen. Y es verdad que es uno de los objetos arqueológicos más estudiados de la historia. A lo largo de los últimos años se ha estudiado por centenares de personas y se han hecho muchísimas publicaciones en revistas científicas. Por eso no es justo hablar del tema de la sabana santa como si fuera una cuestión de opiniones o como si simplemente hubiera gente que opinara una cosa y otros opinaran otra. No, no, aquí lo que importa es lo que se ha publicado en revistas científicas como se hace normalmente cuando se trata de un estudio científico de cualquier cosa. Entonces no es justo a veces el tratamiento que se da a este tema como si fuera una cuestión puramente opinable. Entonces mi objetivo es dejar las cosas un poquito claras desde un punto de vista objetivo. Entonces, desde luego, lo primero que hay que decir es que es un lienzo bastante alargado, como vemos aquí, y que la tradición afirma que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que los evangelios sinópticos denominan síndon en griego. Por eso es síndon, síndonología, en fin, la síndone como se utiliza en ocasiones. Entonces, lo que dice la tradición es que la Sábana de Cristo está actualmente en la ciudad de Turín, en la Catedral de San Juan. Efectivamente está en esa catedral desde 1694. Sin embargo, es difícil ver la Sábana Santa porque solo en ocasiones muy excepcionales uno puede acercarse a verla y se expone públicamente. Esta es una de las últimas ocasiones en las que se produjo una ostensión en 1998, viviendo todavía Juan Pablo II, que acababa de heredarla, porque la Sábana Santa últimamente fue propiedad de los duques de Saboya que después se convirtieron en reyes de Italia y el último rey, Humberto II, entregó a la Santa Sede, en el nombre de Juan Pablo II, la tela. Yo suelo poner esta diapositiva precisamente porque en esa ocasión Juan Pablo II hizo una síntesis en cuatro frases que nos dejan perfectamente definido el tema. Es decir, por una parte, hablando desde un punto de vista poético, dijéramos, dijo, la síndone, que es como la llamaba también, la síndone es espejo del Evangelio. Y efectivamente, la Sábana no es el Evangelio, pero actuó como un espejo. En ella, en la superficie de esa tela, donde se ve una imagen que ahora veremos, pues parece que queda claro que se ve las heridas propias de un hombre que fue envuelto en el lienzo y que se ajustan en todo a lo que dicen los Evangelios, que no es la forma más habitual de morir en el tiempo de Jesús, porque incluso los Evangelios lo que nos cuentan es que, con el caso de Jesús, se hizo una serie de irregularidades, que todas ellas aparecen representadas en la síndone, pero tal como debían estar, no como nos lo han imaginado los artistas. Lo cual es muy significativo porque eso indica que, efectivamente, es un caso muy especial que se sale de una muerte romana más. En segundo lugar, dijo el Papa que la síndone es un reto a la inteligencia. ¿A qué se refería? Pues se refería a algo importante y es que, desde un punto de vista objetivo, material, pues ahí hay un reto, porque los científicos no son capaces ahora mismo de reproducir la misma imagen que aparece en la Sábana Santa. No que hagan una imagen parecida, un dibujo parecido, una fotografía parecida, no, sino que, si metemos un microscopio, lo que vemos ahí, pues no es equiparable a una huella producida por un cadáver normal o que, desde luego, no es un cuadro, no es una pintura, nada de esto. O sea, eso está más que descartado. Por tanto, es un reto a la inteligencia. ¿Cómo se ha formado esa huella? En tercer lugar, dijo el Papa Juan Pablo II, que, no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. O sea, eso es muy importante tenerlo claro. La Sábana Santa no es una cuestión de fe. O sea, quien intenta interpretar la Sábana Santa como no, es que los creyentes creen que es auténtica y los no creyentes, pues, tienen que considerar que es falsa. Eso es una idiotez. Desde el punto de vista objetivo, pues, no tiene nada que ver la fe en este asunto, porque, incluso que fuera la imagen de Jesús, habría que decir que una cosa es que Jesús existió como personaje histórico, que eso, hoy en día, no está prácticamente en discusión en ningún lado. Y otra cosa es decir que Jesús es Hijo de Dios, etc. O sea, esos son aspectos que se refieren a la fe. Y, entonces, ahí no se podría discutir nada. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo, pues, la Sábana no es una cuestión de fe. Y, por tanto, la propia Iglesia reconoce, en las palabras de Juan Pablo II, que no tiene competencia para decidir si la Sábana es auténtica o no, porque no está en el credo que la Sábana Santa sea el don de Jesús resucitó, ni muchísimo menos. Por eso, el Papa terminaba diciendo en aquella homilía suya que la síndrome debía estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer todos. Es decir, objetivamente, ¿qué se puede decir de la Sábana Santa? Vamos a ver lo primero, que, como he dicho, es una tela, es un objeto que tiene una serie de características que vamos a intentar describir en los próximos minutos. Entonces, como he dicho, es lo suficientemente grande como para haber envuelto el cuerpo de un hombre aproximadamente de un metro ochenta. Tiene unas quemaduras, están en el centro del lienzo longitudinalmente. Esos son frutos de un incendio que se produjo en 1532 y que estuvo a punto de destruir la imagen, pero solamente se perdió una pequeñísima parte. Entonces, enmarcados en esas dos líneas prácticamente horizontales, como vamos a ver enseguida, pues se ve la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre con las cabezas invertidas. Es decir, ahora lo veremos con detalle. De momento, hay que decir que mide cuatro metros cuarenta y dos centímetros por un metro trece aproximadamente y es un lienzo de lino puro, lo cual es bastante significativo también, como veremos. Es decir, lo que se supone es que se habría utilizado este dibujo, o sea, como se muestra en este dibujo, esta forma de enterrar, que era una de las que se utilizaba en el tiempo de Jesús para enterrar a los judíos. Es decir, se colocaba en la mitad de la sábana, muy alargada, encima de la losa sepulcral, el cuerpo esnudo encima y después con el resto de la tela se cubría desde la cabeza a los pies. Esta es una forma de las que se utilizaba y se ha encontrado en excavaciones arqueológicas, o sea que eso no plantea ningún problema. Ahora bien, lo que sí que llama mucho la atención es el tejido de la sábana, porque el tejido de la síndone se corresponde con un tipo de tejido muy especial. Es una sarga de cuatro, un tejido en espiga, y este tejido en espiga no era nada frecuente en la antigüedad porque era bastante caro. Es más, es muy inusual, pero sobre todo es muy significativo porque es el mismo tipo de tejido que se utilizaba, según establecen las prescripciones judías, en la tarde del Yom Kippur para que el sumo sacerdote de Jerusalén se mostrara con unas vestiduras hechas con este tipo de material. Es decir, es un tipo de tejido de lino, probablemente de origen hindú, de la India, pero eso es lo que se sabía, que existían en el templo. Es decir, este tipo de tejidos existían. Quizá por eso, y normalmente está muy mal traducido el Evangelio, porque a veces algunas traducciones son nefastas. Voy a poner el ejemplo precisamente este para entenderlo. Se dice que cuando José de Matea compró una sábana para envolver el cuerpo de Jesús, se suele traducir como que compró una sábana limpia. Y yo siempre me pregunto si en algún sitio se venden sábanas sucias. Entonces, ¿eso es por qué? Pues porque el traductor no le ha dado el significado profundo que tiene la palabra limpio. Porque si lo lees en griego, lo que dice es síndone catará. Y catará, de ahí bien la palabra cátaro, significa pura. O sea, limpia, pero de pureza legal. Entonces, ¿dónde podría encontrar José de Matea un tipo de tejido, una sábana pura y digna del sumo sacerdote? Pues en Jerusalén, en el templo. O sea que el hecho de que en la sábana aparezca un crucificado, es decir, una persona que ha muerto teniendo las peores consideraciones políticas, porque el tipo de muerte de cruz se reservó durante el tiempo que existió la crucifixión a personas que hubieran cometido los peores delitos. Bueno, pues curiosamente, ¿por qué una persona muerta así tiene una sábana tan importante, digo, repito, propia del traje del sumo sacerdote de Jerusalén para envolver el cadáver? Eso es algo insólito que no se ha vuelto a dar nunca más y que no se ha encontrado a ningún otro sitio. Pero eso, por eso, es muy significativo porque son detalles que nos hacen pensar que este personaje no es uno cualquiera. Bueno, entonces, ya digo, es una sarga de cuatro. Si nos fijamos en la huella quitando las quemaduras, que eso lo podemos hacer con el Photoshop, por ejemplo, pues vemos que queda más nítido, ahora se ve más claro, que en el centro más o menos aparece la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre. Las chamuscaduras que aparecen después, ya he dicho que se produjeron un incendio en 1532 y si cortamos la foto y la ponemos en vertical vemos mejor la imagen frontal y aquí tendríamos que dejar claro que una cosa son esas marcas frutos del incendio que no tienen ninguna importancia histórica, también hay otras marcas que se dan con anterioridad a ese incendio de 1532 porque ya las tenía ya tenía una serie de marcas de agua que sabemos que son anteriores porque se corresponden a un plegado distinto de la tela e incluso también pues hay unos agujeros en forma de L que se corresponden a otro plegado, es decir que a lo largo de los siglos la sábana ha tenido una serie de avatares que han dejado huella, pero como digo lo importante es lo que es la imagen frontal, la imagen dorsal del cuerpo del hombre de la síndrome. Si nos fijamos en lo que se ve en esa huella central pues veremos que en la cabeza hay una serie de heridas punzantes que podrían corresponder con una corona de espinas, es más, difícilmente pueden corresponder a ninguna otra cosa porque este tipo de heridas no se dan normalmente en ningún cadáver de nadie, hay una serie de marcas propias de una flagelación romana que cubren toda la espalda y la verdad es que la mayor parte del cuerpo se ve la lanzada en el costado, está al lado de una de las quemaduras pero pues prácticamente al final veremos un poquito más de detalle de esto. Los regueros de sangre de los antebrazos que indican que los brazos estaban hacia arriba en la postura de un crucificado, agujeros de clavos en las manos y en los pies pero no donde se reflejan normalmente por los escultores sino que están más arriba donde anatómicamente corresponde y también pues incluso se puede ver que las piernas están flexionadas y que hay un rigor mortis importante es decir desde el punto de vista médico se puede considerar que la imagen del hombre de la síndrome es una persona que ha muerto y que se encuentra en una posición que es prácticamente la de un crucificado solo que se le han bajado los brazos y entonces se ha envuelto la tela entonces está rígido el cuerpo y por eso pues tiene una serie de formaciones porque claro cuando colocas una tela sobre un cuerpo que no está recto completamente pues hay esas irregularidades que hacen que haya zonas por ejemplo la barbilla está pegada al pecho y parece que sea más corto el cuello de lo que tendría que ser en fin una serie de cosas pero que todas ellas coinciden con la realidad bueno a partir de aquí lo que hay que decir es que la imagen que veíamos era una imagen un tanto extraña es decir más o menos no se ve un rostro los ojos nariz una boca pero no se termina de entender muy bien y es porque la sábana no es un dibujo hemos hecho una prueba para que esto se entienda intentar explicarlo un poquito bien aquí tenemos un amigo que es Ignacio que nos ha hecho el favor de sostener pues una reproducción fotográfica sobre utela del rostro de la sábana santa tamaño natural y hemos hecho una prueba que es hacer una fotografía cuando haces la fotografía inicialmente y así es como se descubrió inicialmente las fotografías necesitaban obtener previamente el negativo fotográfico es decir un paso intermedio antes del revelado y de la impresión de la imagen definitiva era obtener primero el negativo y luego se obtenía el negativo del negativo que te daba el positivo que era la imagen que te daban en papel eso tanto en blanco y negro como en color bueno pues hoy día digitalmente es mucho más fácil simplemente le decimos a Ignacio que sujete la fotografía y entonces hacemos una imagen digital y le decimos al ordenador que la invierta y entonces tenemos lo que sería el negativo fotográfico el negativo fotográfico se llama así porque supone la inversión del claro oscuro completamente es decir hasta el punto de la cara de Ignacio pues en la foto original pues se entiende pero en el negativo fotográfico no puede entenderse porque está invertido el claro oscuro y eso es lo que tendría que ser lo normal en todas las fotografías sin embargo cuando se ve lo que ocurre con la sábana se ve que es en el negativo fotográfico donde se entiende realmente la imagen y eso es algo insólito que no ocurre nunca y esto pasa tanto en las fotografías pues en blanco y negro como por ejemplo esta que es una foto un poco más grande de la mitad de la sábana y si se ve en negativo fotográfico se ve muy bien que en el negativo se entiende perfectamente como era la imagen del hombre envuelto en el lienzo eso es algo absolutamente insólito repito es decir esto no ocurre nunca o sea nunca jamás en el negativo fotográfico se puede entender mejor que en la propia fotografía o en el original lo que se está viendo aquí entonces eso pues de momento indica que alguien que no tuviera nociones de fotografía hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX que es cuando se inventa la fotografía pues antes del invento de la fotografía no tendría mucho sentido que alguien se hubiera hecho una falsificación invirtiendo en el claro oscuro eso no tiene ninguna lógica porque nadie sabría además si se había hecho bien o no el truco pero además es que no tendría ningún sentido porque nadie entendería nada lo mismo ocurre como digo con las fotos en color si nosotros vemos el negativo fotográfico de la foto que hemos visto antes pues en el negativo fotográfico en color se produce además la inversión no solamente del claro oscuro sino también del color o sea los colores amarillos se convierten en azules y entonces vemos todavía bastante bien la imagen pero con un nivel de detalle sorprendente para que se vea un poquito mejor pues si nos fijamos un poco en el rostro concretamente vemos que este tipo de imagen vemos a la izquierda la fotografía de lo que es la tela con su color original y a la derecha con fondo oscuro lógicamente el negativo fotográfico en color y lo que si lo comparáramos por ejemplo con un dibujo del siglo XIII o XIV que es lo que siempre se ha discutido la sábana santa puede ser una falsificación de la edad media eso se puede decir pero es una idiotez porque el gótico o en el en la época del románico evidentemente nadie dibujaba así de esta manera si se pudiera dibujar porque lo sorprendente es que como veremos no hay ningún tipo de pincelada ni ningún tipo de dibujo en el lienzo lo que forma la imagen ya veremos después que es la degradación de la celulosa del lino y no hay ningún tipo de pigmentación de ninguna clase pero claro el tema que se plantea es si efectivamente esta pudiera ser la sábana de Cristo el negativo fotográfico de la síndone nos está dando como una especie de fotografía real del cuerpo de Jesús en el sepulcro yo no sé si la gente es consciente de la importancia que tendría esto en toda la historia de la humanidad no tenemos fotografías de los personajes históricos mucho menos de Jesús y sin embargo pues parece que si esta imagen es una imagen auténtica de Jesús tendría que ser una fotografía de él bueno esto es lo que hace que este sea un tema tan interesante y tan controvertido si se tratara de Sargón o de Aquiles dijo un investigador a principios del siglo XIX no habría nadie que discutiera sobre su autenticidad pero tratando de Jesucristo que lógicamente eso implica un montón de connotaciones de carácter religioso pues es lógico que los científicos quieran considerar hasta el último punto si efectivamente pudiera ser la imagen de Jesús porque sería algo realmente insólito por eso se ha intentado buscar a lo largo de los últimos años un estudio sobre la autenticidad del lienzo se hizo hace más de 30 años concretamente el 13 de octubre de 1988 parece que fue ayer pero han pasado pues muchos años ya se hizo la famosa prueba del carbono 14 para determinar la antigüedad del lienzo lo que pasa es que en aquel momento la prueba del carbono 14 estaba en mantillas o sea hoy día se han hecho muchísimas más pruebas de carbono 14 y se conocen muy bien los límites que tiene esa datación lo que pasa es que desgraciadamente como se vio en su día en la noticia el año 88 y los periodistas pues lo que hacen es que normalmente se basan en lo que ya está escrito pues y no suelen incorporar nuevos datos pues la verdad es que para la inmensa mayoría de la gente parece que este sea un tema que esté claro o sea la sábana santa es una falsificación medieval y ya está sin embargo desde un punto de vista científico se ha seguido estudiando el tema y como vamos a ver es bastante discutible que pueda considerarse una reliquia falsa de la Edad Media efectivamente pues el 13 de octubre del 88 el carnal de Turín dio un comunicado oficial diciendo que se había hecho la prueba del carbono 14 y se le había atribuido una fecha de entre 1260 y 1390 es decir entre la época del como he dicho antes del románico o el gótico pero el propio cardenal reconocía que la imagen no se ajustaba en absoluto a nada de esto y que no se conocía como se había hecho una huella así lo cual pues pasó desapercibido y mucha gente pues no no se enteró de cuál era el problema realmente de fondo pero sí que es verdad que si la sábana santa fuera de la época que dice el carbono 14 pues tendría que ser una tela falsa falsa en el sentido que no se ajustaría no tendría que ver con Jesús de Nazaret para entender esto hay que darse cuenta de que la prueba del carbono 14 está basada en lo siguiente voy a intentar ser lo más sintético posible y es que todos los seres vivos mientras estamos vivos estamos respirando o alimentándonos entonces a través de la fotosíntesis estamos dentro del ciclo del carbono entonces hay una pequeña parte del carbono de nuestras células que no es carbono 12 que es el más común sino carbono 14 ese carbono 14 es inestable y el momento en que el ser vivo muere pues empieza a desaparecer empieza a desintegrarse convirtiéndose en nitrógeno básicamente y entonces el carbono 14 como digo desde el momento de la muerte de un ser vivo va desapareciendo paulatinamente y sabemos a qué velocidad por eso podemos atribuir es como si tuviéramos un reloj biológico es decir cuanto más carbono 14 encontremos en una muestra podemos pensar que hace menos tiempo que murió ese ser vivo y si encontramos poquísimo podemos pensar que ese carbono 14 nos está indicando la extrema antigüedad del objeto es decir se puede deducir la antigüedad de la muestra por la cantidad de carbono 14 que quede en ella y efectivamente pues bueno le dieron al profesor Libby un premio Nobel precisamente por descubrir ese método de desintegración del carbono 14 que permite de alguna manera datar objetos antiguos que no podían datarse de ninguna otra forma pues bien el profesor Libby cuando en su momento se le dijo de hacer una datación con carbono 14 a la sabana santa se negó considerando que no era suficientemente significativo su método y es verdad que en aquel momento pues estaba como digo todavía muy poco definido sin embargo con el descubrimiento del acelerador de partículas pues se ha podido hacer dataciones mucho más exactas pero el hecho de que se convierten se hayan obtenido dataciones exactas no quiere decir que las dataciones sean perfectas porque de hecho la estadística que es la madre de la ciencia nos dice que hay casi un 70% de dataciones con carbono 14 fiables es decir que nos dan la fecha exacta pero hay más de un 20% 22% aproximadamente de dataciones que son completamente imposibles y que sabemos que han fallado y luego hay en torno a un 9% de dataciones dudosas por eso cuando se publicó en la revista Nature el año 1988 que se había hecho una prueba del carbono 14 de la sábana santa la pregunta era saber si esa datación era de las fiables de las dudosas o de las inaceptables y por eso cuando se dio la noticia a los medios de comunicación se dio sin ningún tipo de valoración años después bueno meses después salió una determinación ya estudiada un poco la ficha técnica de esa datación donde se decía algo que ya no pasó desapercibido al gran público porque ya se había publicado como que la datación era totalmente infalible y es que el nivel de significación de ese resultado está por debajo del mínimo aceptable es decir el nivel de significación de ese resultado no llegó al 5% que era lo que tendría que ser el mínimo aceptable para considerar que la datación se había realizado correctamente esto es un dato técnico que yo creo que no vale la pena explicarlo mucho pero sencillamente por si alguien conoce dataciones con carbono 14 quiero que lo entienda es decir no es que haya unos señores cabezotas que se empeñen en que la sábana santa es auténtica a pesar de sino que la propia ficha técnica de la revista Nature dice que hay algo que está alterando el resultado y que no saben qué es y por tanto tampoco pueden determinar exactamente el grado en que ha podido afectar a la prueba del carbono 14 por eso el nivel de significación es tan bajo bueno para no alargarme más en el tema del carbono 14 simplemente decir que hay dos datos objetivos que son suficientes como para poner en discusión completamente esa posible autoría medieval de la sábana santa por una parte el propio profesor Harry Goff que tenemos ahí en la fotografía superior izquierda que es inventor del método del carbono 14 con acelerador de partículas reconoció que no se había limpiado adecuadamente y por tanto la adaptación con la sábana santa no podía ser totalmente definitiva ni muchísimo menos vamos a intentar escuchar lo que dice el doctor Harry Goff es el inventor de la moderna técnica de la adaptación mediante el carbono 14 la contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la adaptación con el método del carbono de hecho no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad y aunque lo hubieran sabido los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana es decir es decir la contaminación también tiene carbono 14 y si no se limpia correctamente bien la muestra y se hizo una limpieza estándar insuficiente según el propio inventor del método del carbono 14 pues esto hace que no se pueda considerar definitivo el resultado en absoluto por otra parte recientemente en el año 2005 un científico que estudió la sábana santa en el año 78 dentro de un equipo que luego mencionaremos el doctor Raymond Rogers pues volviendo sobre las muestras de la sábana santa que él tenía en su poder descubrió que el trozo donde se cortó para hacer la prueba del carbono 14 había se podían encontrar y así lo publicó en la revista termoquímica Acta se podían encontrar fibras de algodón mezcladas con las del lino lo cual indica muy probablemente la existencia de una reparación es decir no es que se recosiera el tejido porque se vería sino que se reconstruyó colocando hilos de algodón para que no estuviera deslachada la tela esto esa reconstrucción como se trata de un tejido hilado a mano pues es perfectamente invisible pero claro esto es como cuando en fin quiero analizar una obra de arte y analiza un trozo del lienzo que es un repinte que se ha repintado posteriormente a la obra del artista es decir las conclusiones que sacaremos son equivocadas es decir otro tipo de contaminación puede alterar el resultado del carbono 14 y esto es indudable que ha ocurrido en la clase de la sabana santa por eso cuando se habla del carbono 14 y la síndone hay algunos autores que se ajustan se agarran diciendo es que el carbono 14 demuestra con total exactitud que la sabana es falsa y hay otros que dicen es que el carbono 14 está demostrado que se hizo sobre una tela remendada y no suficientemente limpia por tanto con una contaminación de carbono suficiente como para que no se pueda asegurar que realmente la fecha es esa bueno pues no podemos saber la antigüedad real de la sabana pero podemos saber de dónde procedía y el uso que tuvo ese lienzo y eso también nos da pistas porque en definitiva los científicos utilizan argumentos de toda clase para entender de qué estamos hablando entonces la contaminación sobre las fibras de un hilo de la síndone o sea todo lo que se ve es un hilo es decir no es que sean un montón de hilos sino que digamos son las distintas fibras y con vistas con microscopio electrónico lo que se ve es que hay un montón de partículas pegadas a las fibras de lino pues bien entre otras cosas pues entre esa contaminación que digo es enorme también se podía determinar como vemos aquí pues algunos polenes concretos que nos que están presentes y que dan algunas pistas de dónde pudo estar la tela el estudio sobre el polen presente en la síndone se realizó antiguamente entre el año 1973-78 por el profesor Max Frey que era un científico de la policía de Zurich y de Neuchatel uno de los directores hoy diríamos del CNI o del CSI ¿verdad? pero que en definitiva era uno de los directores del laboratorio de policía científica de Zurich y posteriormente se revisó los estudios hechos por Max Frey por los doctores Danín y Baruch que son dos botánicos insignes de la Universidad de Hebrea de Jerusalén aunque ahora ya todos están jubilados lógicamente bueno pues al hacer un estudio de algunos de los polenes encontrados en muestras tomadas en la síndrome de Turín se descubrió que efectivamente hay una serie de polenes muy frecuentes y hay muchas especies que están presentes incluso se llamaba la atención que hubiera demasiadas especies porque el polen puede quedarse en nuestros tejidos como consecuencia de ser llevado por el viento pero parecía que había exceso de polen y efectivamente claro ahora veremos que lo que más llamaba la atención es que se había atribuido a una especie llamada Gundelia turneforti la mayor parte del polen presente pero la Gundelia turneforti es una especie de cardo y su polen tendría que haber llegado a la tela por contacto entonces no cabe pensar que nadie se dedicara a colocar cardos encima de la de la sábana y mucho menos en el momento del entierro entonces ¿qué es lo que esto significaba? bueno pues curiosamente uno de los puntos fundamentales del primer congreso internacional sobre la sábana santa en España que tuvo lugar en Valencia en el año 2012 en la facultad de medicina pues acogió la comunicación de la profesora Marcia Boy que es una profesora italiana que trabajaba en la Universidad de las Baleares y que estaba haciendo un estudio profundo sobre los enterramientos de personajes ilustres en el siglo I y entonces ella nos habló precisamente de que el tema de los polenes había que interpretarlo no como que el polen había llegado volando a la síndone sino porque era parte de los ungüentos utilizados en ese enterramiento porque efectivamente ella descubrió y siguiendo las indicaciones de Plinio el Viejo que habla de esto profusamente pues lo que dice es que los polenes más significativos encontrados en las muestras tomadas de la síndone se ajustan sorprendentemente a las fórmulas utilizadas para los ungüentos de los enterramientos reales de los reyes una vez más ahí tenemos algo insólito en la sábana es decir es un crucificado es decir es un proscrito enterrado como un sumo sacerdote y con los ungüentos propios de un rey algo absolutamente insólito pues bien sobre todo lo que ella nos dijo es que la Gundelia Turneforti era una identificación falsa porque la Gundelia utilizando un microscopio óptico como se había utilizado en los años 70 no se podía distinguir del helicrisum pero si veía dice yo estoy acostumbrada a ver polenes de helicrisum en mis enterramientos y yo ya tengo la capacidad de distinguir entre unas y otras porque estoy especializada en eso entonces lo que ella demostró es que esa gran profusión de polen de Gundelia en realidad era polen de helicrisum y esto es muy significativo porque repito ese tanto por ciento alto de 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 los polenes nos marcan una especie de fórmula y que son ya digo propios de un enterramiento de un rey del siglo I entonces esto confirma nos dijo que se trata de un verdadero enterramiento no es un cuadro porque nadie pondría ungüentos propios de un cadáver para hacer un cuadro no es una imagen de Cristo más se trata de un verdadero enterramiento y además no de un personaje cualquiera entonces bueno pues eso es un punto que parece apuntar en la línea de lo que la tradición dice del caso de Jesús los vestigios históricos que es lo que tendríamos que tratar ahora lo vamos a hacer en dos minutos porque sobre esto a esto nos referiremos más profusamente en la próxima semana porque lo trataremos más profundamente pero bueno de momento hay que decir que también los polenianos indican que en la en la sábana hay polen que se podría atribuir a la zona de Tierra Santa a la zona de Edesa y Constantinopla en Turquía incluso parece que se ha encontrado algún polen que podría corresponder a la estancia de la síndone en Atenas y luego polen es de Francia y de Italia es decir se puede hacer en cierta medida una reconstrucción ya digo dos minutos según la historia de la síndone lo que dicen los evangelios es que se encontró en el sepulcro Pedro y Juan llegan al sepulcro y ven los lienzos caídos y el sudario que era un pañuelo para la cabeza que habría estado utilizado antes del enterramiento definitivo estaría allí pero no se dice que se lo llevaran de ninguna manera ya explicaré el próximo día por qué pero lo cierto es que después de que los evangelios hablan de esa existencia de la sábana hay un silencio de muchos siglos y precisamente entonces hay que intentar explicar ese vacío pues bien el año 1978 un historiador inglés Ian Wilson lanzó la hipótesis que es la que ha servido de base a mi tesis doctoral lanzó la hipótesis de que la síndone estuvo oculta durante muchos años con el nombre de imagen de Edesa de la imagen de Edesa hablaremos y veremos que efectivamente puede ser perfectamente la síndone porque esa ha sido precisamente mi aportación fundamental pero es curioso porque la imagen de Edesa se describe como una imagen tetradiplon es decir doblada de esta forma que estamos viendo y colocada detrás de una toalla con sus correspondientes flecos y así se describen en montones de iconos de oriente se habla de que existía una imagen de Cristo no hecha por mano humana etc esa imagen podía ser la propia sábana y ya digo oculta enseñando solamente el rostro y ya digo eso será la base de mi tesis doctoral por tanto de eso hablaremos la próxima semana que será muy interesante y no es porque la haya hecho yo pero la verdad es que eso es así entonces lo que está claro es que la imagen de Edesa sabemos seguro que fue llevada a Constantinopla el año 944 recibida solemnemente por el emperador de Constantinopla en la iglesia de Santa Sofía allí se le mantuvo en veneración durante una serie de siglos hasta que en el año 1204 los cruzados de la cuarta cruzada robaron la sábana llevándosela a Atenas y hay documentación de todo esto y después desde Atenas la sábana reaparece en Francia en Lidei en una pequeña localidad y después en Chambéry pasa a Chambéry a manos de los duques de Saboya que la terminan llevando a Turín es decir en Chambéry es donde se produce el incendio en 1532 la sábana casi está a punto de perecer pero al final pues llega a Turín ya veremos esta parte histórica con más detalle porque veremos que efectivamente eso explica el silencio es decir nadie durante siglos supo que la sábana estaba camuflada teniendo una apariencia distinta pero podemos demostrar viendo las copias que esa imagen era la de la propia síndrome porque incluso tiene huellas que están en la tela de Turín y que aparecen en iconos del siglo VI y cosas por el estilo bueno entonces sin embargo lo más importante y con lo que nos vamos a ir quedando es el estudio de la imagen porque hemos visto que lo que hace única la sábana santa es la existencia de una imagen que no está pintada entonces ¿qué sabemos de la imagen? pues vamos a ver de aquí al final dos aspectos el estudio de la imagen desde el punto de vista científico y el estudio desde el punto de vista forense es decir ¿qué dicen los médicos forense sobre la síndrome? desde el punto de vista científico pues hay que decir que empezó a estudiarse la imagen la huella la impronta de la sábana en el año 1976 en aquel momento se creó un equipo llamado el STURP que se dedicó a estudiar la sábana en sus ratos libres no era un equipo oficial pero estaba formado por científicos de alto nivel de Estados Unidos por ejemplo había nueve de ellos pertenecían al Jet Propulsion laboratorio de Pasadena que es un laboratorio científico de referencia y su interés en torno a la síndrome se produce cuando se descubre algo insólito y es que no solamente la imagen de la sábana está en negativo sino que tiene información del cuerpo de un cuerpo en tres dimensiones vamos a ver intentar explicar hasta qué qué es lo que quiere decir esto para eso tengo que dar un pequeño salto atrás y decir que en aquel momento la NASA había a través del Jet Propulsion laboratorio de Pasadena estaba haciendo fotografías científicas de la superficie de Marte es decir se trataba del programa de exploración de Marte en la que se habían inventado las imágenes digitales las imágenes digitales permitían no solamente que se vieran en claro oscuro sino también se podían pasar como eran imágenes matemáticas en definitiva pues los puntos se les podía dar mayor o menor altura según el tono más claro mejor dicho vamos a ver si soy capaz de explicarlo de una forma más sencilla el analizador de imagen que se utilizaba lo que hacía era que informaba del relieve apareciendo en la placa fotográfica un tono más claro más oscuro según la distancia entre cada punto y el espectador es decir por ejemplo para ver en la superficie de Marte un cráter pues lo que aparecía en la pantalla del ordenador era una imagen con distintos puntos claros o oscuros y el VP8 que era el analizador de imagen era capaz de pasar a tres dimensiones según la distinta tonalidad el relieve y ese relieve se ajustaba perfectamente al relieve real de la zona fotografiada bueno esto era muy interesante porque se intentaba aterrizar en Marte y se creía la necesidad de tener una imagen perfecta en tres dimensiones de la zona donde se quería aterrizar pero en principio esto no tenía nada que ver con la sábana santa y sin embargo en un momento determinado coincidió porque uno de los científicos el profesor John Jackson vio que las fotografías de las imágenes digitales de Marte en cierta medida recordaban por los distintos tonos de claro oscuro los que proporcionaba el negativo de la síndone y se le ocurrió ver qué ocurriría si se colocaba la imagen de la sábana santa en el mismo analizador de imagen que se había creado para analizar el relieve de la superficie de Marte y esto es más o menos lo que ocurrió esta es una fotografía mía normal de la que mi madre estaría muy orgullosa ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados también ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado ahora bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana la imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque a diferencia de la foto de Eric esta fotografía contiene en sus claroscuros las tres dimensiones el analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella a ver esto es difícil de explicar pero en definitiva lo que ellos hacen es que cogen una imagen en dos dimensiones con distintos tonos de claro oscuro en cada punto que eso lo produce precisamente la propia imagen de la síndrome y al utilizar un aparato que coloca en relieve en la zona fotografiada pues el relieve que aparece no es un relieve distorsionado como ocurre cuando se coloca una foto normal o un dibujo sino que el relieve que aparece en la pantalla del ordenador pues es un relieve que se ajusta a un cuerpo de tres dimensiones eso era imposible lo que ellos dijeron fue que nunca habían visto nada parecido y que bueno pues es decir evidentemente el VP8 o sea el analizador de imagen atribuía relieve a los agujeros o a remiendos o a las quemaduras y a las arrugas pero la impronta se corresponde con un cuerpo en tres dimensiones es decir que no hay deformaciones no aparecen los ojos hacia afuera el pelo hacia adentro y cosas por el estilo sino que más o menos se ajusta a un relieve en tres dimensiones esto es algo insólito y es lo que hace que estos científicos empiecen a plantearse cómo se ha producido una imagen así porque si se trata de una imagen hecha por contacto o un dibujo o algo así el VP8 leería de una forma distinta la información que hay en la tela y bueno entonces no es una imagen hecha por una reacción química por el contacto con un cadáver con lo que que era lo que se estaba pensando hasta ese momento y esto fue tan importante para ellos que formaron una o sea se agruparon bueno les pasó de todo jugaron a la lotería les tocó la lotería más les pasó un montón de cosas consiguieron la financiación correspondiente y consiguieron los permisos y se presentaron en Turín en 1978 que fue durante muchos años la última ostensión de la sábana santa hasta el año hasta 20 años después no se pudo volver a sacar de la caja y llevaba 45 años sin salir de la urna entonces en el año 78 desde el 8 al 12 de octubre de ese año ese equipo norteamericano que tenía pues ya como he dicho pues 33 componentes de los cuales 26 fueron a Turín y ahí tenemos las distintas corporaciones a las que pertenecían es decir eran científicos de primer orden no aficionados y estos señores pues se dedicaron a consiguieron hacer un estudio serio y profundo de la imagen de la sábana hicieron fotografías con luz ultravioleta con infrarrojos con luz visible con rayos X es decir hicieron principalmente pruebas de espectrografía y espectrofotometría y estuvieron analizando las distintas fotografías fotografías con rayos X con antorchas de luz ultravioleta imagen digital digital en falso color la fluorescencia en infrarrojo etcétera es decir utilizaron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle para analizar qué es lo que se veía en la huella de la síndone entonces lo que nos interesa son sus consecuentes sus conclusiones y yo voy a reducirlas a dos básicamente por una parte la primera pregunta que se plantearon estos científicos si era que si era sangre o no lo que parece que en la síndone es sangre porque evidentemente si no existe ningún tipo de sangre no hay está claro no ha habido cadáver no ha habido nada entonces esto está clarísimo perfectamente definido porque hay realmente sangre sobre la tela en los años 60 se había intentado no se había conseguido y todavía hay gente que dice no se sabe si hay sangre en la síndone pero eso no es verdad porque en los años 70 de hecho quedó clarísimo que sí pero es que además con las fotografías que obtuvieron incluso se consiguieron glóbulos rojos y no hay ninguna duda de que es sangre pero por si acaso fueron un químico independiente el doctor Alan Adler que era un judío ni siquiera muy ortodoxo que confirmó que se trataba de sangre muy antigua pero sangre humana que estaba degradada pero que no había ninguna duda de que era sangre real por tanto ya tenemos un detalle es decir esto es una imagen en la que aparece sangre de un cadáver auténtico por otra parte el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín que se unió al grupo por el método de los antígenos fluorescentes ahora está muy de moda lo de los antígenos pero bueno hasta hace nada nadie entendía nada cuando hablabas de los antígenos pues son reactivos químicos pues por el método de los antígenos fluorescentes determinó que era sangre del grupo AB que es muy común entre personas de raza hebrea entonces tenemos si es sangre segunda pregunta y donde no hay sangre que forma la impronta pues si vemos un microscopio e intentáramos comparar lo que se ve cuando se mira un cuadro veríamos que aquí no hay ningún tipo de pigmento ni ningún tipo de colorante de ninguna clase solamente hay algunas fibras muy superficiales que han cambiado de color o sea lo que ha formado la imagen es una degradación de la celulosa del lino en las zonas más superficiales de los hilos pero eso es incomprensible que ocurra es decir esto desde un punto de vista científico es no tiene explicación no sabemos qué degradación esa degradación que la ha producido ningún fenómeno físico o químico permite una huella así si comparamos lo que son las copias de la sábana santa con el original pues claro no hay ningún tipo de discusión por ejemplo la copia de Alcoy que está en la comunidad valenciana y que aparentemente desde lejos es bastante bonita cuando la ves de cerca pues ves que lógicamente pues es una marca de o sea es un dibujo hecho con acuarela y se ve clarísimamente los manchurrones entonces en la síndrome no existe nada parecido a esto entonces claro esto estamos hablando de una copia del siglo XVI si la sábana fuera del siglo XII o XIII todavía sería peor es decir que es lo que forma la imagen de la síndrome pues lo que dicen los científicos es nada es decir lo que ha formado la huella es una degradación de la celulosa del lino y eso sí hay donde tiene que haber pues hay hasta pimientos biliares hay todo tipo de cosas pero por ejemplo si estuviera fuera un dibujo pintado como ocurre con las copias cuando las pones al contraluz se ve perfectamente el dibujo cosa que no ocurre en la síndrome y sin embargo pues hay como digo lo que tiene que tener por ejemplo tejido epitelial es decir piel humana de varón tejido muscular que se ha encontrado en la zona de la espalda por supuesto sangre incluso ya digo pigmentos biliares hematoporfilina etcétera un montón de elementos que tienen que existir entonces los americanos llegan a la conclusión de que las características de la huella de la sábana son nueve y estas son incompatibles entre sí pero están es decir es una imagen la huella de la sábana es una imagen extremadamente superficial que afecta a las fibras muy superficiales de algunos hilos no tiene pigmento en ninguna clase no tiene direccionalidad es como si el cuerpo se hubiera proyectado hacia arriba y hacia abajo pero no hacia los laterales además ha cambiado ha sufrido un incendio y ha sido mojada la tela sin que se emborronara la huella por tanto es una huella que además no se puede quitar ese color pardo amarillo de las fibras con ningún tipo de colorante químico y además es una imagen que donde se ve bien es en el negativo fotográfico que tiene información tridimensional de un cuerpo en tres dimensiones y una enorme cantidad de detalles algunos de los cuales vemos ya para terminar pero en definitiva las distintas teorías que se han manifestado hasta el año 81 y luego las distintas que se han ido proponiendo en todos estos años se quedan todas cortas porque no hay ninguna imagen incluso buscando adrede estas características no se pueden conseguir características tan incompatibles como por ejemplo que haya una imagen tridimensional y pormenorizada esto habría que explicarlo con un poco más de detalle pero tampoco tenemos mucho más tiempo pero bueno yo al que quiera pues le puedo revisir la bibliografía correspondiente donde se ve que efectivamente lo que hay es incomprensible lo que aparece en la sábana es incomprensible no es una copia bobalicona ni nada por el estilo es decir no tiene ni punto de comparación pero es que además esto lo publican estos norteamericanos los del equipo Stur en una serie de publicaciones científicas que es lo que vale en el ámbito científico es decir no solamente si sacar un libro de divulgación puede estar muy bien pero lo que hacen nuestros americanos es que hacen nada menos que 27 publicaciones en revistas científicas explicando la física y la química de la imagen y la conclusión que sacan es que bueno yo voy a dejarme quedarme en dos frases suyas no se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas químicas biológicas o médicas o sea después de después de dedicarle 150.000 horas de estudio entre todo el equipo norteamericano llegar a la conclusión de que no se podía explicar la imagen por eso es muy injusto y muy absurdo que cualquier perdón por la expresión memo pero que cualquier memo crea que puede saber más que los que han estudiado profundamente el tema de la síndrome pues a mí me parece que esto es un cuadro pues hay que parecer algo que sea pero si no lo es no lo es y no es una cuestión de fe es una cuestión de ciencia entonces lo que ellos dicen es que como consecuencia de todo lo que han estudiado el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo ahora como antes un misterio así se lo explicaron al Papa Juan Pablo II cuando mandaron un informe diciendo que no tenía explicación la imagen que estaba en la sábana por eso el Papa dijo que era un reto a la inteligencia y que lo que teníamos que hacer era tratar de ver cómo se había producido una imagen así y tienen que ser los científicos los que nos dijeron si esta es la imagen de Jesús o no por eso para terminar pues voy a hacer algunas referencias solamente a lo que es la huella es decir quién es el hombre de la síndrome porque desde el punto de vista forense los forenses son los que habitualmente describen una es decir viendo los restos de un cadáver pues pueden ver cómo se ha producido su muerte incluso se puede deducir hasta quién puede ser esta persona y qué dicen los científicos en este caso los forenses sobre el hombre de la síndrome bueno lo primero que dicen es que es un hombre que está lleno de heridas contusiones hinchazones y que nunca en la historia del arte se ha representado a Cristo con tal realismo es decir en las imágenes de la sábana lo que se están viendo son heridas reales hinchazones contusiones y no dibujos o ningún tipo de de imagen del estilo de las góticas o románicas no tiene nada que ver aquí no hay ningún tipo de 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 mistificación sino que son imágenes auténticas propias de un cadáver lo que no sabemos cómo se han llegado a la tela pero que lo que muestran es la imagen propia de un cadáver que tiene esas deformaciones vemos que en el positivo fotográfico es decir tal como es la tela el natural pues se ve muy bien el color real de el color de la sangre en el negativo fotográfico sí que aparece la sangre en negativo pero bueno el negativo revela la apariencia real del hombre envuelto en la tela con toda su morbidez es decir con toda su con todo el carácter sin ningún tipo de dibujo ningún ningún tipo de sofisticación en el año 2003 el profesor Miñarro de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla hizo una aproximación al rostro de Jesús basándose en la síndone intentando eliminar las deformaciones y obtuvo una imagen parecida a esta es una de las posibles interpretaciones de la huella del rostro de la sábana sin embargo él mismo se autorretificó dándose cuenta de que había metido mucho subjetivismo porque en realidad lo que se ve en la sábana no es una imagen tan bonita lo que se ve es algo mucho peor es decir lo que se ve es un rostro que tiene como he dicho contusiones deformaciones de todas clases por ejemplo pues regueros de sangre propios de una corona de espinas que aparecen sobre la frente contusiones e hinchazones que hacen que esta aparezca deformada contusión doble en la mejilla derecha probablemente como consecuencia de un bastonazo dado por una persona zurda posiblemente es la mal traducida bofetada que se cita en el caso de San Juan porque lo que se dice lo que se dice en el evangelio en griego es que Jesús recibió un rapisma es decir un golpe seco no una bofetada como siempre las traducciones son nefastas pero en el caso de la síndrome se ve exactamente lo que se describe en el evangelio también pues por ejemplo una herida en la nariz y el cartílago roto que se ve clarísimamente una contusión con equimosis en la en la en la otra mejilla un reguero de sangre por descarga nasal que sale por la nariz una colada de sangre con líquido pulmonar que sale de la comisura derecha de los labios el mentón hinchado y contuso y por ejemplo también pues la barba manchada de sangre con lo cual lo que realmente estamos viendo en la síndrome sería esto es decir partiendo de la foto del relieve anterior por eso el miñarro miñarro rectifica y se ajusta a lo que se ve en la sábana con mucha más profusión y lo que se ve es una imagen que no tiene nada de sofisticado ni nada de idealizado es una imagen totalmente realista de un hombre que está totalmente hecho polvo algunos detalles pues por ejemplo el detalle de la frente donde se aprecia muy bien el tejido en espiga de la síndrome y las gotas de sangre propias de una corona de espinas que además coinciden con venas arterias que corresponden que están en su sitio es decir hay una correspondencia o una coincidencia anatómica notable entre los puntos sagrantes de la síndrome y las venas y arterias correspondientes y hay que tener en cuenta que no se conocía no había un conocimiento de la anatomía hasta el siglo XVI por tanto si pensar que la sábana fuera del siglo XII pues es impensable que alguien hubiera hecho esto de forma falsa es decir esto solamente podría estar en su sitio si se correspondiera con el relieve de un cadáver real que estuviera dentro de la tela si aumentamos el contraste de la zona de la nuca podemos ver que hay muchas más heridas sangrantes unas 60 que cubren todo el cuero cabelludo lo cual nos hace pensar que el hombre de la síndrome no ha llevado un arito de espinas como se representa en el caso de Jesús sino que se le ha colocado una corona de espinas en forma de casco que es como eran las coronas orientales en el tiempo de Jesús en Oriente también tenemos que las marcas de una supuesta flagelación aparecen en toda la espalda prácticamente en todo el cuerpo y estarían realizadas con un instrumento que es el flagrum concretamente el flagrum taxilatum que se utilizaba por los romanos en el siglo I lo sabemos por excavaciones arqueológicas entonces las heridas de la flagelación cubren completamente el cuerpo por delante y por detrás estaría prácticamente en carne viva y son unos 120 golpes dados en dos direcciones porque debían existir dos verdugos incluso las fotografías con luz ultravioleta nos indican que hay regueros de suero invisibles a la luz normal y efectivamente los verdugos estarían como un metro de distancia y efectivamente todo esto se corresponde a una flagelación real no es un dibujo no es un cuadro no es nada por el estilo además si aumentamos el contraste de la zona superior de la espalda podemos apreciar que hay unas escoriaciones que algunos atribuyen al transporte del paro horizontal de la cruz porque el patíbulum que era el paro horizontal se desmontaba y era lo que estaba obligado el reo a transportar en el tiempo de Jesús hasta el lugar de la ejecución y esto podría corresponderse a lo que se ve las heridas especiales que tiene la espalda en la parte posterior bien esto es una de las cosas que podría ser no podemos asegurarlo con total certeza pero por lo menos encaja evidentemente el reo iba atado al reo anterior y al posterior y se les iban arreando como los burros entonces era fácil que se pudieran caídas y al llegar al lugar de la ejecución pues sencillamente se encajaba el palo horizontal sobre el vertical y se ataban los pies y ya está ¿por qué nos dice esto con el caso de Jesús? porque se estaba muriendo porque era el único que estaba flagelado normalmente nunca jamás se flagelaba a alguien si después se le iba a crucificar porque eran penas diferentes entonces este es un detalle muy especial de la síndone estamos ante una persona que ha sido flagelada de forma sistemática y después crucificada no sabemos de nadie en toda la historia que le pasara eso salvo el caso de Jesús de Nazaret y eso porque cuando los sacerdotes presentan a Pilato a Jesús insisten en que le crucifiquen pero Pilato ya había dictado sentencia que era simplemente la flagelación lo cual era una barbaridad porque probablemente hubiera muerto como consecuencia de las heridas porque si te dejaban en carne viva pues la infección no había antibióticos nada de esto hubiera producido la muerte en pocas horas sin embargo pues con el caso de Jesús se le flagela y después se le crucifica esto no sabemos que ocurriera en ningún otro caso en la historia los romanos que eran muy rigurosos con el derecho romano sin embargo tenemos un caso muy especial que es el de Poncio Pilato donde por motivos políticos el juez se salta lo que el derecho procesal romano establecía y efectivamente se le condena dos veces o sea en contra del principio romano non visimidem que no se puede condenar dos veces por lo mismo pues a Jesús se le condena por una parte y luego se le condena a muerte de cruz nada menos bueno pues las marcas de las manos que están descansando sobre el pubis no se ven los dedos pulgares y parece que los dedos sean muy largos pues bien las dos cosas tienen una explicación muy sencilla y es que al colocar el clavo en la zona del carpo no en la palma de la mano como hacen los artistas porque ahí no se hubiera sostenido el peso de un cuerpo de unos 80 kilos pues al colocar el agujero del clavo donde aparece la síndone lo que se produce es que se repliega el pulgar hacia adentro y efectivamente pues esto explica que no se vean los pulgares por otra parte hay que decir que un clavo la palma de la mano como he dicho no sujeta el peso de un hombre pero sin embargo es un sitio si se le estira de la cuerda para clavarlo al clavo ya que se le había desatado porque se estaba muriendo como he dicho no podía con su alma porque había sido flagelado y ningún otro de los reos era flagelado pero por eso se dice que se cogió a Simón de Cirene para que le ayudara a llevar el palo horizontal dice para que lo llevara detrás de él no para que lo llevaran entre los dos y bueno pues el hecho es que si desataron a Jesús en el momento de la crucifixión pues tenían que volver a atar pero era mucho más fácil tirar de la cuerda y colocar un clavo donde se marca precisamente en la imagen que estamos viendo lo que pasa es que clavarte con clavos era algo terrible porque el reo tenía que estar respirando en la cruz a base de empujar con los clavos de los pies hacia arriba y tirar de los clavos de las manos para separar la caja torácica de la cruz entonces podía soltar el aire pero en esta posición pues podía estar poco tiempo y por tanto tenía que estar todo el rato moviéndose hasta que quedaba exhausto en la postura baja y se producía la muerte automática bueno estos movimientos se pueden deducir de los regueros de sangre que se ven en la propia síndone es decir que parece que nos indican que se trata de una persona que ha estado moviéndose como correspondería ya estamos acabando sencillamente decir que los huesos del metacarpo son un buen sitio para colocar un clavo en los pies del crucificado porque poniendo el piel en vertical pues ahí sí que sujetan muy bien el peso de un hombre y si nos fijamos en las plantas de los pies podemos ver perfectamente que ahí se ve sangre y un líquido ceroso que cae por los laterales eso indica que esa sangre por ejemplo de las plantas de los pies ha salido estando vivo el sujeto estaba vivo todavía porque la sangre tiende a coagular sin embargo a partir del momento de la muerte del cadáver ya nos coagula y bueno pues esos son detalles anatómicos que son perfectos y que no nunca jamás en ningún artista de ninguna época se ha producido con tanta profusión esto bueno pues si vemos las plantas de los pies vemos que en torno a las zonas de las plantas se ve una zona más oscura que no es sangre eso es tierra que tiene la misma composición que la tierra de Jerusalén que es rica en Aragonito bueno pues hay infinidad de detalles todo esto está publicado en revistas científicas entonces claro cuando se habla de la sabana santa dando opiniones yo la verdad es que me pongo muy nervioso porque vamos a ver es que no se puede ser tan bruto esto es como yo que sé si un señor no tuviera ni idea de lo que es hacer una operación a corazón abierto se dedicara a opinar simplemente pues debe estar haciendo muy mal porque se va mucha sangre o cosas así es decir vamos a ver por favor que hablen los especialistas y los especialistas que publiquen lo que tienen que publicar que eso es lo que eso es lo que tiene que ser lo que ocurre es que no se hace claro es que explicar esto requiere tiempo entonces mucho más fácil decir unos piensan y otros piensan y ya es una cuestión de puramente de puras opiniones bueno terminamos en el periodo bizantino se representaban los crucifijos con su pedáneo con un apoyo en los pies pero en el tiempo de Jesús probablemente no se utilizaban apoyo en los pies simplemente se clavaban directamente los pies sobre el palo vertical y lo que sí que vemos es que por ejemplo en el en muchos cristos por ejemplo el de la izquierda es el Cristo de Velázquez pues parece que Jesús se ha muerto de un constipado porque no hay ningún tipo de mancha de sangre ni mucho menos es decir tenía que estar completamente lleno de sangre el cuerpo y efectivamente esa sangre se va secando luego cuando lo colocan en la sábana pues moja parte y otra otra parte de esa sangre pues evidentemente no pasa a la síndrome pero bueno hay una herida que es significativa que es la herida del costado la herida del costado es la la de rematar el cadáver es decir en la síndrome se aprecia claramente la lanzada entre la quinta y la sexta costilla más o menos y tiene exactamente el tamaño de la lanza romana del siglo I y de aquí se ve muy bien que sale sangre y un líquido seroso que bien podía ser de la famosa sangre y agua que menciona el evangelista que no tenía por qué saber pues la composición química de la sangre en ese momento donde una vez muerto pues se produce la separación entre los los corpúsculos más sólidos y más líquidos de la sangre pero explica que el evangelista se queda sorprendido diciendo que salió sangre y agua esto es exactamente lo que se vería si alguien diera una lanzada en el costado al hombre de la síndrome que hubiera muerto de la manera que hemos visto entonces esta lanzada está además al estilo de los romanos es decir por el lado derecho aquí parece que está en la izquierda pero hay que pensar que la sábana es como un espejo es decir al abrir la sábana que está marcada por dentro pues nosotros lo que vemos es pues eso como si fuera un espejo y esta y esto ¿por qué se hacía? pues porque normalmente lo que se hacía era romper las piernas para que quedara el cuerpo colgando y entonces en una postura incompatible con la respiración bueno pues en el caso de la síndrome está claro que el cuerpo ya estaba caído hundido y no aunque le rompieran las piernas no hubiera hundido más o sea entonces lo que hacen es crear una lanzada en el costado para asegurarse de que efectivamente la muerte se haya realizado bueno es una lanzada al estilo que aparece en una escultura romana que es el galo moribundo donde tiene una lanzada exactamente igual en el mismo sitio lo cual nos indica que bueno que es una lanzada como la daría un romano del tiempo de Jesús en definitiva esta última parte médica lo que he querido reflejar es que hay una coincidencia exacta entre lo que se sabe de la muerte de Cristo y lo que se ve en el caso del hombre de la síndrome y que además son con una serie de irregularidades que no son las habituales porque no sabemos de nadie que fuera coronado de espinas salvo Jesús de Nazaret no sabemos de nadie que fuera clavado y en lugar de atado en lugar de atado a la cruz para morir pero vamos a suponer que fuera el 50% de los casos pues ya hemos quitado ya hemos quitado el 50% de las probabilidades pero por ejemplo ¿cuántos de estos no le romperían las piernas? pues bastantes menos y a cuántos de estos le dieron una lanzada en fin y así vamos sumando 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 y la probabilidad de que no sea Jesús es prácticamente nula porque tienen que darse todas las mismas circunstancias en otro sujeto y son circunstancias que repito no eran casuales es decir las que se utilizaron en el caso de Jesús se hicieron aposta y además insisto porque tenemos mucha literatura de la época nunca no se hacían de esa manera es decir la muerte de Jesús fue una muerte que se salió de lo normal bueno y terminamos pues con esta fotografía que es el Cristo lo que se llama el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba que es obra del profesor Miñarro que lo que hizo fue reunir en un crucificado por lo que se ve en la sábana de Turín esto es una obra única que no ha querido volver a reproducir y que está en la en la Universidad de Córdoba pues fue un encargo que se le hizo y pues hay algo que llama mucho la atención y es que el hombre de la sábana santa pues debió morir exactamente como se ve en esta imagen que es exactamente como se imaginaría uno que murió Jesús de Nazaret pero repito con irregularidades y con circunstancias que no eran habituales bueno sencillamente y para terminar decir que hay algo que ya a mí me llama mucho la atención lo oí una vez a una persona que estaba hablando de la sábana santa la verdad es que nunca había caído en ello y me quedé pues estupefacto y voy a terminarlo de repetir para acabar y es que efectivamente los evangelistas no dicen si Jesús era alto, guapo, rubio, moreno si era de una determinada manera o de otra porque para ellos lo más importante es el mensaje y realmente les daba igual cuál fuera la apariencia física de Jesús entonces no se temía eso tanta importancia sin embargo dijéramos que si analizamos la imagen de Jesús que nos ha llegado a través de los tiempos y de esto hablaremos la próxima charla y esa imagen se corresponde exactamente con la imagen de la síndone que eso es lo que tendremos que demostrar el próximo día lo que tenemos que darnos cuenta es de que si efectivamente esta fuera la imagen de Jesús tenemos una imagen que cumple los dos requisitos porque no solamente satisface nuestra curiosidad sino que es una imagen que tiene verdadero mensaje porque esta imagen que gracias al negativo fotográfico de la síndone conocemos hoy en día esta imagen sería la imagen y eso ya es una cuestión de opiniones pero sería la imagen del hijo de Dios pero muerto destrozado como nos podíamos ni imaginar pero por amor a nosotros de manera que eso sí que sería la imagen como si fuera el quinto evangelio pero ya digo eso ya es una cuestión que cada uno puede pensar como quiera pues muchas gracias es posible con la tecnología de hoy en día volver a hacer una adaptación del C14 con alta precisión si es así porque no se hace para resolver el dilema de la antigüedad pues yo creo que no se hace porque no ya se ha hecho mal y no tiene poca y tiene poca solución entre otras cosas porque ahora se ha metido en un gas inerte se supone que altera la cantidad de carbono 14 entonces y que ya no se puede hacer quizás se podría hacer una nueva adaptación en base a restos de hilos que se quitaron cuando se hizo una restauración de hilos quemados que sería indiferente y tal pero desgraciadamente ya se ha perdido la posibilidad de hacer una buena adaptación con carbono 14 y por otra parte hay que tener en cuenta que si lo que está alterando el carbono 14 por ejemplo son pues la combustión de ácidos grasos o mejor de aceites que durante muchos siglos debieron estar delante de la sábana pues eso es difícil de poder eliminar es decir la contaminación que tiene la síndone es tan intrínseca que es dificilísimo o sea quiero decir se hace una adaptación con carbono 14 y te da una adaptación muy exacta ¿por qué? porque tú abres una tumba que no ha tocado a nadie y se coge una muestra no tiene que tocarle el sol no tiene que tocarse con esto con fibras de algodón se tiene que meter en papel de plata en fin hay una serie de protocolos y aún así hay un 20% de casos que falla el resultado entonces pretender hacer una adaptación sobre un objeto que ha sido toquiteado que ha sufrido incendios robos es decir como veremos la historia el próximo día que es muy interesante pues la verdad es que después de todo eso pues sería prácticamente imposible conseguir una adaptación exacta yo creo que esto es un tema que se va a quedar siempre abierto es verdad que hemos dicho nos gustaría hacer una adaptación nueva de carbono 14 nosotros hemos datado un lienzo que está en Oviedo el pobre tiene la desgracia de estar en Oviedo que es probablemente el sudario que cita San Juan que era una tela complementaria de la síndrome y efectivamente nos dio siglo 7 pero teníamos en nuestro equipo de investigación uno de los el presidente de la asociación de precisamente de ¿cómo se llama esto? de contaminación y del laboratorio central de Iberdrola y este pudo determinar que efectivamente hay una contaminación de ácidos grasos o sea de combustión de aceites delante del sudario que son suficientes como para hacer imposible una adaptación no sabemos si se podrá hacer en el futuro pues hombre vamos a ver quizá la 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 ¿cómo se llama esto? el unir digamos los datos de varias reliquias que están en la misma línea por ejemplo el sudario es que aparecen no se ve la cara no se ve una cara pero una vez hemos conseguido encajar donde estaba colocado en el rostro en tres dimensiones el sudario nosotros sabemos que todas las heridas del rostro no solo del rostro sino de toda la cabeza del hombre de la síndone se corresponden exactamente con las heridas en los mismos sitios del hombre del sudario de Oviedo entonces la posibilidad de que sea otra persona distinta de Jesús es nula es decir la probabilidad de que sea la misma persona es altísima desde un punto de vista científico entonces simplemente compaginando los dos datos yo creo que tenemos una convicción moral más que suficiente para pensar que podría ser Jesús el uno y el otro que podría ser